Hola que tal gente, todo bien, todo correcto, pero en este momento tengo miedo, ya que en este video de MrBeast donde compraron una isla, es algo espeluznante gracioso pero tiene sus partes muy miedosas ya que en la noche se prolongó actos de miedo bueno para mi XD, bueno ahí se los dejo, miren bien. No reconozco nada de esto chicos. ¡Los perdimos! Ah, oigan. No puede ser. Oh, esperen, ¿no oyeron eso? Yo, yo, yo. Oh, esperen, ¿no oyeron eso? Romeo, no te toqué, lo digo en serio, te lo juro, no te toqué. Tal vez fue un animal o algo así. Que me agarró el pie. Cancelamos la natación nocturna. Natación nocturna cancelada. Oye, ¿en serio vamos a dormir aquí? Tenemos que... Ok, hay algo en el agua. Estaba justo a mi lado. Creo que la cabeza de la medusa me golpeó porque eso es lo que sentí. Natación nocturna. Natación nocturna. No puedo superar. Natación nocturna. ¿Vieron el hombre de rojo? Tiene algo en su cabeza, miren atentamente. Eso es lo que sentí. Natación nocturna. Natación nocturna. Eso es lo que sentí. Natación nocturna. Natación nocturna. Y eso no es todo. También en la cueva había algo y se fueron. Estás muy cerca de la salida. Oigan, acabo de ver que se mueve algo al final del... Amigos, vámonos, 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 vámonos. Ya, ya, ya. Corre, 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 corre. Ah, termina.